¿Cuántas veces en tu vida has tenido esa sensación de querer arrancar algo, de cambiarte de empleo, de tener un nuevo estilo de vida, pero por alguna circunstancia no lo haces? ¿Cuántos pretextos te has inventado a ti mismo? Porque a lo mejor eres demasiado joven, demasiado viejo, no tienes suficiente dinero, a lo mejor tienes demasiado dinero. ¿Cuántos pretextos te has inventado? Hola, yo soy Emanuel Sánchez y en esta ocasión, en esta nueva cápsula de Se Prende, te queremos presentar la historia de un emprendedor que, más allá de contarnos de los éxitos de su empresa, nos compartió su historia de todo eso que ha vivido con experiencias que lo han llevado a moverse de una situación aparentemente cómoda a algo muy incómodo, pero que lo llevó a crecer. Te invitamos a que conozcas esta inspiradora historia y al final platicamos sobre ella. Bueno, comencé a emprender antes de la universidad, en la preparatoria creé una maquinita con la cual podías jugar como en las máquinas, arcade, desde la palanca y los botones, pero lo conectábamos a la computadora. No tenía la suficiente fuerza como para seguir emprendiendo y dejé el proyecto a la mitad. Siempre supe que quería hacer algo grande, algo social, siempre estuve en pro de las energías renovables, todos los recursos naturales y por eso estudié ingeniería en sistemas, porque también de la mano siempre he sido matemático, sistemas y al mismo tiempo me encanta la tecnología. Eres una empresa de automatización y soluciones, una empresa de Cancún. Algo muy bueno es que eso le recomiendo a todos los emprendedores, es que era un relajo la empresa. Entonces eso me permitía desde cablear, desde estar cargando mochila, desde limpiar las cámaras hasta configurar, o sea, éramos todólogos, configuraba nuevos servidores de cámaras, siempre era como el director me agarré y me decía mira, ten este equipo y yo necesito que haga esto. Y ya, no me preguntaba, no me daba información, no me decía nada, ni siquiera sabía, él solo quería saber, y ya lo había vendido incluso. Entonces yo tenía dos semanas para descubrir cómo iba a configurar el servidor y qué iba a hacer y de dónde iba a sacar. Aparte no había presupuesto, entonces tenía que todo hacerlo en Linux, porque a mí me encantaba Linux, que es un sistema operativo diferente a Windows y a Mac. Y todo lo tenía que hacer yo y descubrir, inventar y meterme a ver cómo lo hacía. Pues al principio era algo de frustración, porque nunca me pagaban a tiempo, entonces desde ahí ya tenía que aprender a administrarme, como acababa de salir de casa, no sabía lo que era comprar el súper, renta, los pasajes y todo eso que uno está acostumbrado a que papá nos dé todo. Entonces ya entramos en esa parte y luego que no haya afluencia económica, porque no me pagaban a tiempo y no me pagaban bien. Ese fue uno de los principales conflictos económicos. El segundo, el conflicto de estrés y emocional, porque sí tenía hora de entrada, pero no había hora de salida. O sea, si de repente alguna instalación previa a que yo haya estado la habían hecho mal y fallaba a las 8 de la noche, pues con la pena tenía que agarrar y salir, tomar un camión e irme hasta donde tuviera que ir para solucionar la situación. O sea, nunca había un, no podía dar un no y no podía no estar. Era la opción, quieres estar en la empresa, es entregarte completamente. Y la tercera es la tecnología. Ahorita lo veo como una gran ventaja el que ya me hayan aventado así al ruedo y el que se me haya complicado tanto, porque aprendí a solucionar. Aprendí a, y no solo solucionar, sino dar una solución que trascienda, que yo no quería volver a regresar al otro día o tres, cuatro días o al mes, entonces tenía que dejar una solución tan bien que durante un año no me estuviera causando ningún problema. Entonces aprendí a hacer bien las cosas y a solucionar conciso. Bueno, yo ya no, ya no era nada feliz en esa empresa. Como era mi primer trabajo y ya estaba como metido en todo ese rollo económico, gastaba lo que ganaba, entonces tenía miedo, mucho miedo a renunciar. Hasta que me armé de valor lo hice y después estuve como nueve meses de freelance. Hice de todo, o sea, prácticamente de todo, desde pequeñas instalaciones hasta hackear, bueno, no hackear, sino desbloquear celulares y empezar a hacer cosas que me permitían sobrevivir. Hasta que llegó un punto donde dije, ok, ya quiero entrar a una mejor empresa y entré a un hotel. El problema es que, bueno, en la universidad yo fui programador, luego en esta empresa me volví experto en redes, incluso tomé certificaciones. Entonces ya tenía programación, redes, me faltaba como el área de soporte y el área como administrativa. Entonces me metí al hotel, ahí aprendí todo lo administrativo. El único problema es que en el hotel todo es a través de un proveedor externo. Entonces el hotel no se responsabiliza con su personal para que solucionen las cosas, sino paga todo seguro y todo el soporte externo. Entonces no hacía nada. Era el trabajo más sencillo del mundo, más fácil del mundo y al mismo tiempo más aburrido, porque yo siempre estoy creando y siempre mi mente desde niño siempre estaba buscando resolver. Y al no haber qué resolver, pues me sequé, me frustré y llegó un punto donde incluso ni siquiera daba resultados. Hasta que vi que mis jefes me querían correr e incluso lo pensé y dije, bueno, ¿cómo me van a correr de un trabajo tan sencillo? Entonces ahí fue donde me empecé a aplicar, empecé a hacer las cosas y volvió como a surgir esas ganas de volver a hacer algo. No sabía qué, pero sabía que quería hacer algo, sabía que quería hacer un cambio social, sabía que quería traer tecnología a México. O sea, sabía que quería hacer algo, le tenía miedo, sí, le tenía muchísimo miedo, no sabía ni por dónde empezar, pero el primer paso fue renunciar nuevamente. Ya tenía una tienda de ropa que no estaba funcionando bien, tenía deudas porque ya habíamos adquirido unos, con el banco, habíamos adquirido unos préstamos y al mismo tiempo aún así renuncié a mi trabajo junto con mi socia porque sabíamos que teníamos que ponernos en el punto más difícil, en un punto tan complicado donde no hubiera otra opción más que salir hacia arriba. Esa fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y al mismo tiempo podría decirse que es una de las decisiones más estúpidas. Estúpido no me refiero a falta de sabiduría por el hecho de que era incongruente tomar esa decisión, puesto que te está yendo mal en tu pequeño negocio en la tienda, tienes deudas, tienes que pagar renta, tienes que comer y aún así renuncias a tu sueldo fijo. Pero eso fue lo mejor, porque gracias a eso sí pasé por varios momentos donde no tuve que comer, no tuve literal ni un peso, o sea un día agarré y mi último peso lo regalé y dije este es mi último peso, no tengo para dónde. Y ya cuando estás en ese punto es donde tomas decisiones, son decisiones críticas e importantes que te van llevando hacia adelante. Empiezas a dejar de tenerle miedo al dinero, dejar de tenerle miedo a las circunstancias, dejar de que te importe lo que piensen los demás, cómo actúen, lo que hagan, lo único que importa son los resultados y a quién estás beneficiando. Con el paso del tiempo siguieron golpes de la vida, golpes de la vida que son como rayos que te hacen darte cuenta que estabas yendo por un camino incongruente, que no estabas siendo honesto contigo, que no estabas haciendo lo que te gusta, que puedes dar más, que no te estás juntando con la gente adecuada, que estás tomando decisiones inadecuadas para tu vida, que estás perdiendo tu nivel energético, no te estás conectando contigo. Y entonces todo ese tipo de cosas que si hubiera seguido trabajando en el hotel nunca me hubiera enfrentado, hubiera seguido la vida lo más sencillo y simple. El camino de un emprendedor nunca es el camino sencillo y simple. Un emprendedor emprende y emprender es romper camino. Y para romper camino tienes que agarrar el hacha y empezar a machetearle. Tienes que empezar a machetearle, abrir brecha, porque tú eres el que está emprendiendo el camino hacia los demás. En este caso yo no tuve una ayuda de alguien externo que me fuera como haciendo lo que ahorita nosotros estamos haciendo. Precisamente por eso estamos haciendo y por eso tenemos este negocio y por eso, incluso por eso este video. Porque lo que importa es llegar al corazón de las personas y esa gente que tiene miedo y esos estudiantes y esos jóvenes, bueno, no importa a jóvenes de cualquier edad que no se sienten satisfechos con su vida y que quieren hacer algo más y quieren hacer un cambio, pues que lo hagan y que sepan que no están solos y que sepan que ya hay herramientas y hay gente como nosotros que estamos apoyándolos, empoderándolos, emprendiendo con ellos y estamos dándole duro para que todo esto crezca y que la gente sea feliz, porque es lo que verdaderamente importa, hacer lo que amas y ser feliz. Bueno, yo creo fielmente que todo parte desde una decisión, desde la determinación de que lo vas a conseguir. Igual no sabes cómo, pero no importa, lo que importa es que tengas muy claro qué es lo que quieres. Primero saber qué es lo que quieres, entonces ahí es donde tienes que explorar. Me ayudó mucho, estuve practicando de todo, que budismo zen, que me metí a la espiritualidad, estudié física cuántica, después volví a regresar al budismo y estuve contactándome con otras personas, me metía muy de lleno a las carreras de larga distancia, hago cada año el cruce de Cancún a Isla, el maratón de Cancún, la travesía maya llevo tres años haciéndola y todo eso me va rodeando de gente, no solo hacerla, no lo digo por hacerla, sino es que tú mismo te vas rodeando de las personas que son. No todos tienen que ser emprendedores en los negocios, puedes ser emprendedor en cualquier área, en el amor, puedes ser emprendedor en los que cuidan a los animales, los atletas. Yo respeto mucho a los atletas porque sí es levantar de todos los días y es ir hacia adelante y tienes un objetivo claro y entonces estás luchando constantemente. ¿De dónde surgió eso? Surgió de dentro de mí. Esa misma determinación fue la que nos fue llevando. Nosotros ya teníamos una empresa de bienes raíces y estábamos buscando las oficinas para la empresa de bienes raíces y justo llegamos al edificio donde anteriormente se estuvo llevando un coworking. Y nada más nos dijeron, mira, este es el concepto, puedes tomar tu oficina como bienes raíces o puedes agarrar prácticamente todo el edificio y hacer esto. Y esto era exactamente lo que nosotros queríamos pero no sabíamos que existía. La vida es una sincronicidad y todo te va llevando, cada decisión o cada paso te va llevando hacia donde tienes que ir. Es mágico. Lo puedes ver como maquia o lo puedes ver como la vida es injusta, es difícil y estar chocando con ella, pero al final es decisión tuya. Lo que nos llevó aquí es la determinación desde antes que queríamos ayudar y queríamos crecer y queríamos hacer un cambio, un verdadero cambio. O sea, algo que le mueva a la gente, algo que si a mí cuando estaba en la universidad me hubieran dicho sabes que existen los nomás digitales, puedes crear tu empresa y viajar por el mundo, no necesitas entrar a una empresa donde te van a decir qué hacer, cómo vestirte, cómo vivir, porque al final eres libre, naciste libre, ¿por qué no vas a poder ser libre? Hombre, sí cuesta, sí, claro, tienes que romper con muchas cosas. No es fácil, es el camino difícil, pero es el camino más satisfactorio que he encontrado en toda mi vida. Es el lugar donde las ideas crecen, es nuestro Logan. Nosotros lo que queremos es que la gente desarrolle su máximo potencial. Por ejemplo, el caso de éxito de Nest es que llegue un freelance solo y al final se tenga que ir con su gran empresa porque ya no quepa. Y sea una empresa que cumpla todas las áreas, o sea, que apoya al medio ambiente, que dé una solución al medio ambiente, obviamente que también sea una empresa exitosa y abundante, porque eso es importante, que al final y después de eso ellos puedan incluso venir a dar ponencias y apoyar a otras personas que estén creciendo. Es prácticamente, podría llamarse como una especie de aceleradora incubadora, pero es más a nivel personal como para startups. Pues yo creo que sí se puede garantizar el éxito, porque el éxito no solo es monetario, el éxito abarca muchas áreas de tu vida. Existe la felicidad, el amor, los amigos, la familia, el estar bien con uno mismo. O sea, eso es el éxito. Bueno, el éxito puede cambiar, depende de cada persona, pero lo que le haga sentir bien. Ahora, la regla de oro es que no tengan miedo, que avancen, que rompan, que se avienten. No importa si ahorita pierdes dinero, no importa si la gente a tu alrededor se va, no importa lo que pase, tú solo sigue tu corazón. ¿Qué te pareció esta historia? Ahora, yo te preguntaría, ¿por qué no reflexionas qué es lo que hoy está alimentando tus miedos y que no te está permitiendo arriesgarte a hacer algo diferente? Recuerda aquella frase que decía Lee Yacocca, el empresario que rescató a Chrysler el siglo pasado de la bancarrota. Él decía, cuando tú emprendas un negocio es como ir de cacería y tirarle a los patos. Nunca le tires exactamente donde está, sino dispara más adelante y así darás en el blanco. Así decía Lee Yacocca que son los negocios. Así que te invito a que tú también te arriesgues y dispares un poco más adelante. También te invito a que escribas a los datos que aquí aparecen en pantalla para que estemos en contacto y nos compartas o bien tu historia o tus comentarios. Soy Manuel Sánchez y nos vemos en la próxima de Se Prende. ¡Suscríbete al canal! Besmart Travel Descubring the Magic of Travel Presentó ¡Suscríbete al canal! Besmart Travel